La mujer, más precisamente, ingresó al sector de internados, al segundo piso, y en una de las habitaciones trató de apoderarse de uno de los bebés, un bebé que hacía un día que había nacido, portando, escribiendo una réplica de un arma de fuego. Esta dramática situación se vivió esta mañana alrededor de las 7, en la Clínica del Sol, ubicada en Chacabuco y Obisporo, en pleno Nueva Córdoba. Fue la madre del bebé quien logró evitar el robo del recién nacido. Fue frustrada un poco por la mamá de la bebé, que se trabó en lucha con esta persona. Inmediatamente llega el personal policial de las motocicletas, en forma inmediata, y se ha logrado detener a esta persona, que es mayor de edad, tiene 33 años, es de Córdoba. En ese momento, ante los gritos, aparece el médico de guardia, que en esta circunstancia, lo primero que atina a pensar es que le había pasado algo al bebé. Así que también busca tomar el bebé, para lo cual separa a estas mujeres, y en ese momento aprovecha la mujer que había ingresado para salir corriendo. La mamá le refiere lo que había ocurrido, y la mujer es detenida en la planta baja. ¿Cómo logra ella entrar a la clínica? Y en ese horario ha logrado ingresar hasta el segundo piso. La clínica cuenta con una vigilancia privada, que inmediatamente salieron a socorrer a la madre, que en el momento que se traba en lucha con esta persona, profiere gritos, e inmediatamente, bueno, es colaborado por esta persona. ¿Lo alcanza a sacar el bebé? No, no lo alcanza a sacar. La madre logra que esta mujer trate de escapar, y bueno, allí es aprehendida por el personal policial. La mujer detenida habría perdido un embarazo tiempo atrás, y probablemente habría sido atendida en la misma clínica. Si bien nosotros no hemos indagado a esta persona, pero sí tenemos una referencia que hace uno de los doctores del hospital, en donde ella manifestó que hacía unos meses habría perdido un embarazo. ¿Era paciente de ahí? ¿Lo había perdido ahí el embarazo? Esa circunstancia se va a averiguar en las próximas horas.